Bien, todo parece estar en orden. Todo listo para poder despegar. Cielo despegado y combustible al máximo. Todo listo para despegar, Houston. ¿Cuántas veces tengo que decirte que yo no me llamo Houston? Mensaje recibido, Houston. Cambio. Mira el lado bueno. Ahora que lo engañamos para ir a la luna ya no volveremos a verlo. Espera, ¿qué fue lo que dijo? Iniciando despegue en T-5 segundos. Me parece escuchar que quieren alejarse de mí. 4 Seguramente quieren que sea el primer puerco que llegue a la luna. Qué amables mis vecinos. Tal vez cuando regrese de la luna pude traerles algo de por allá. Creo que hubiera sido mejor idea ir al baño antes de subirme a esta cosa. Oh, puedo ver la casa de Deltator desde aquí. Finalmente nos deshicimos de ese sujeto. Ahora es problema de otro planeta. Sí, la verdad es que me caía mal. Vaya, este lugar está totalmente deshabitado. Seguramente por aquí todavía no termina la cuarentena. Y por lo que veo tampoco tengo tanto peso. Es como estar en Venezuela. Y ahora como conquistador español, declaro estas tierras como mías. Pondré una autopista por aquí y una estatua de mí por allá. Sí, todos tienen que amar a su nuevo líder. Oye Paco, ¿qué es lo que estás viendo? Acaba de llegar un cerdo que habla de otro planeta. Parece que no le llega muy bien el oxígeno. ¿Crees que deberíamos ayudarlo? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta ocasión les traigo la review de Ad Astral para la 1.20. Un mod que te permitirá ir a la luna junto a otros planetas. Y esta es una review que llevo trabajando hace más de un mes. Ya que algunos de estos detalles son bastante complicados de entender. Pero créeme que una vez que lo aprendas, todo será mucho más sencillo. Pero antes de comenzar te pediría que dejaras un like y te suscribieras. Ya que tengo la meta de poder llegar a los 5.000 suscriptores antes de que termine el año. Juntos podemos hacer que el ejército de los lechoncitos crezca hasta los 5.000. Bien, primero que nada, este mod se llama Ad Astra, el cual estará disponible para versiones de la 1.18 hasta la 1.20. Cuando nos estemos descargando este mod, nos estará mostrando lo siguiente. Por supuesto, una de las cosas más importantes serán las naves espaciales junto con los respectivos trajes. También tendremos nuevos bloques de maquinaria que estarán recordando bastante a Create. Pero tranquilo, a diferencia de este, no es tan complicado de entender. Y por supuesto, también tendremos algunos trofeos como los globos de planetas. Junto con bloques varios los cuales estaremos encontrando a lo largo de nuestra aventura. Bien, ya que te puse al tanto, vamos de paso por paso. ¿Cómo es que podemos iniciar nuestra aventura para poder ir al espacio? Pues gracias al propio mod, tendremos una pequeña guía, la cual nos estará mostrando todo lo que debemos hacer paso por paso. Y no, para nuestra desgracia, aún no está traducido. ¡No! Ya ni modo. Cuando nosotros abramos este libro, estaremos encontrando un menú bastante sencillo de entender, donde nos estarán mostrando los primeros pasos para poder viajar a la luna, luego nos estarán diciendo pasos en los que tendremos que hacer cosas en la luna, luego en Marte, luego planetas calientes como por ejemplo Marte o incluso también Saturno. ¿Qué? ¿Cómo que no está Saturno? Y sí, olvide decírtelo, únicamente tendremos algunos planetas, ya que este mod sigue en desarrollo. Y no, con esto no estoy diciendo que no esté terminado. Únicamente que este se estará actualizando, cada vez teniendo más planetas y galaxias. Por lo que puede que próximamente tengamos entre nuestras filas al planeta Saturno. Y seguramente mucha gente va a venir a este video para preguntarme dónde puedo encontrar los otros globos terráqueos. Y desgraciadamente, únicamente podemos encontrar el globo de la luna. Pero para eso ya les mostraré cómo obtenerlo más adelante. Y para que este video no se haga tan tedioso, vamos a separarlo por capítulos. Así que pongámonos manos a la obra para poder llegar a nuestro primer objetivo. Los preparativos para llegar a la luna. Bien, primero que nada, para poder llegar a la luna necesitaremos un vehículo. El cual obviamente será la primera nave espacial. El cual como estaremos notando se estará haciendo con materiales totalmente nuevos. Este nuevo material es nada más y nada menos que el acero. El cual no se puede minar de ninguna forma. Ya que el proceso para obtener este será mucho más sencillo. Únicamente necesitaremos colocar lingotes de hierro en un alto horno. Y de esa forma tan sencilla podremos obtener los lingotes de acero. Y por cierto, como punto rápido, ahora también tendremos nuevas presentaciones de minerales. Las cuales serán las plat. Una especie de lingote aplastado. Para poder obtenerlos necesitaremos de un martillo o un compresor. Aunque sinceramente te recomiendo que uses más el martillo. Ya que el compresor me parece un poco inútil. Ya que el compresor al tratarse de una máquina. Este requerirá de energía. Y estará haciendo exactamente lo mismo que el propio martillo. Los cuales estarán cumpliendo la misma función con cualquier tipo de mineral. Por lo que mi recomendación es que únicamente uses el martillo. ¿A quién se le ocurrió hacer esta cosa? Finalmente, luego de que tengamos todos los materiales que nos estará pidiendo esta nave espacial. ¿Dónde puedo construirla? Ya que una mesa de crafteo no tiene tantos espacios. Pues aquí es donde necesitaremos de la nueva herramienta. La NASA Warpage. Una especie de nueva mesa para poder craftear naves espaciales. La cual como estarás viendo no es tan complicada de obtener. Únicamente coloca los ingredientes en el orden correcto. Y con esto ya tendremos nuestra nave espacial. Uno podré decir que ya con esto podremos ir al espacio. Como cualquier dimensión. Y no podrías estar más equivocado. Ya que esto solamente es el comienzo. Ya que primero necesitaremos de un traje espacial. Este traje te permitirá poder sobrevivir en la luna durante 30 minutos. Pero para eso necesitarás llenarlo de oxígeno primero. Como estarás viendo el traje espacial será con los siguientes ingredientes. Los cuales no son tan complicados de obtener. Así que no te preocupes ya que no será una tarea tan tardada. Sin embargo aquí es donde viene lo tedioso. Ya que necesitaremos del Oxygen Loader. Con la que podremos obtener el oxígeno para el traje. Para poder obtener el oxígeno necesitaremos de baldes de agua. Pero si crees que con un solo balde de agua bastará. Es mejor que te prepares. Ya que para poder obtener el oxígeno necesitarás de muchísimos baldes. Y si. También requerirás de una fuente de energía. En este caso para la tierra usaremos el generador de carbón. Y si. Dije para la tierra. Ya que cuando vayamos a otros planetas tendremos otro tipo de fuente de energía. Para poder activarlo como su nombre lo dice. Únicamente necesitaremos de carbón. Y como estarás viendo en la parte derecha. La barra de energía se irá cargando. Y para que este pueda mandarle la energía a las diferentes máquinas. Como estarás viendo en la parte de atrás. Requeriremos de cables de acero. Los cuales son bastante sencillos de obtener. Estos serán con lingotes de cobre y steel plate. Y únicamente con darle clic derecho. Podremos unir cualquier tipo de máquina. Pero para que luego no me digas que todo es muy complicado. Aquí te estaré dejando todas las máquinas que necesitas. Incluyendo también el compresor. El cual te digo de una vez que no lo necesitaremos. Así que vamos a dejarlo en esta esquina. Así que en resumen. Únicamente requeriremos del cual generator. Para poder traerle la energía a estos dos. El cual será el Oxygen Loader y el Full Refill. Del cual estaremos hablando un poco más adelante. Y una vez que nuestro Oxygen Loader tenga la suficiente energía. Ya únicamente será cosa de darle clic derecho. Y como estarás viendo tenemos un menú bastante extraño. Pero no te preocupes. Ya que únicamente tendremos que colocar el agua en este lugar. Y como estarás viendo en el lado izquierdo. Estaremos metiendo el agua. Mientras que del lado derecho. Estará saliendo el oxígeno. Y si, sé que puede ser un poco tedioso. O incluso aburrido. Pero créeme que será necesario. Ya que el Oxygen será la fuente de vida. Para que nosotros no nos podamos morir. Cuando vayamos a otros planetas. Y si, cada vez que vayamos a otro planeta. Tendremos que hacer este mismo proceso. Bien, ya que tengamos el Oxígeno suficiente. Todo lo que debemos hacer. Es simplemente colocar la pechera en este lugar. Y como estaremos viendo. Ahora tenemos el Oxígeno completo. Y de una vez te digo. Que mejor encantes esta armadura. Aunque sea algo mediocre. Ya que lo que te esperará en la luna. Es algo bastante peligroso. Bien, finalmente tenemos un traje espacial. Totalmente cargado de Oxígeno. Supongo que ya podremos ir a la luna. Y la verdad es que no. Ya que aún quedan algunos pasos más. Ya que para poder colocar el cohete. Necesitaremos de una base. Concretamente esta que estarás viendo. La cual tendrá el nombre de Launch Pad. El cual será de una forma bastante sencilla. Únicamente necesitaremos de Steel Plate. Y de Iron Plate. No, no, no. Dije Iron Plate. Y por cierto. Me gustaría mencionar que una de las mecánicas. O mejor dicho. Algo visual que tiene este juego. Es que algunos de los objetos más grandes. Podremos tener una pequeña animación. En la que las estemos cargando. Lo mismo pasará con la nave espacial. Para poder colocarla. Únicamente habrá que elegir un lugar. Y darle clic derecho. Ah, y por cierto. Una cosa más. Es necesario que al momento de colocar esta placa. Y la nave espacial. Tengamos un terreno que no tenga techo. Ya que es de sentido común. No tener una nave espacial dentro de una casa. Ahora sí que sí. Ya que tenemos una base. Habrá que dejar la nave espacial. Y con esto. Ahora sí que podemos ir a la luna. ¿Verdad? Pues no. Ya que una nave espacial requerirá de un combustible. Y si le damos shift más clic derecho a esta. Estaremos viendo que el combustible está en cero. Y para poder darle ese combustible. Te estarás imaginando que hay que meter carbón. Pues tampoco. Pues para esto ahora necesitaremos de una nueva fuente de energía. ¿Y cómo se obtiene el cubo de combustible? Te estarás preguntando. Que es que ya me los conozco. Seguramente también hayan venido a este video por eso. Pues bien. Ahora para poder obtenerlo. Lo requeriremos salir de nuestra casa. Ya que ahora tendremos que ir en busca de un océano. Algunos centímetros más tarde. Bien. Luego de mucho rato finalmente pude encontrar un océano. En el que estaremos viendo una especie de cráter saliendo del agua. Pues esta especie de cráter es una fuga de petróleo. Como estarás viendo hay pequeños bloques de agua de color negro. Los cuales tendremos que darle clic derecho con un cubo para poder obtenerlos. Y si. Te recomiendo que recojas los más posibles. Ya que necesitaremos energía para ir de ida y vuelta cuando vayamos a la luna. Como dato rápido para hacer un viaje con la nave espacial requeriremos de 3 cubos de combustible. Así que para hacer un viaje de ida y de regreso requeriremos de 6 cubos. Y eso sin contar las veces que vayamos a la luna. Pero no te preocupes ya que como te comenté una vez que vayamos a esta tendremos a nuestra mano nuevos tipos de combustible. Pero de momento tendremos que conformarnos con este. Luego de un largo viaje buscando combustible ahora es momento de poder llenar la nave espacial. Ahora si podemos hablar un poco del fuel refinery. El cual será de una forma bastante sencilla. Únicamente con steel plate, con cubos y un horno. Y si. Básicamente como cualquier tipo de bloque que estará añadiendo este bot requerirá de energía. Será un proceso bastante parecido al del oxígeno. Únicamente tendremos que colocar los cubos al lado izquierdo. Y como estaremos viendo se estará llenando de una forma mucho más sencilla del lado derecho. ¿Se imaginan que necesitemos tanto petróleo como en el agua para crear oxígeno? Ahí si que seguramente habrá mucha gente que quiera morirse. Pero para nuestra fortuna cada cubo de petróleo equivale a un cubo de combustible. Así que simplemente recogemos el combustible que necesitamos y nos dirigimos a la nave espacial. Y si, ahora si tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder ir a la luna. Y como te comenté requeriremos de lo siguiente. Si, no hay que ir desnudos a la luna. Primero hay que tener el traje, entre otras cosas. Como te comenté necesitamos de 6 cubos de combustible. Uno para volver y otro para regresar. Y también de una base para la nave espacial. Ya que si no tenemos una no podremos colocar la nave. Y de nada nos servirá tener los combustibles. Así que espero que haya quedado claro. Luego no quiero que me digan que se murieron por mi culpa. Una vez más haciendo shift más clic derecho colocamos en esta parte el combustible. Y con esto ya únicamente habrá que darle clic derecho a la nave para poder entrar. Y es mejor que se preparen para una de las animaciones más increíbles y realistas. Ya que una vez que entremos solo habrá que darle al espacio. Y comenzará la cuenta regresiva. Bien, una vez que habremos llegado a una altura predeterminada nos estará saltando este menú. Y de este lado estaremos viendo que podremos elegir alguno de estos planetas del sistema solar. Pero te recuerdo que al ser una nave de tier 1 únicamente podremos ir a la tierra y concretamente también a la luna. Podremos tener diferentes opciones en las que podremos tener una estación espacial, entrar en órbita o directamente a la luna. Hablaremos un poco más a detalle sobre las estaciones espaciales. Además de que requerirá algunos materiales para los cuales tienes que tenerlos en el inventario. Y sí, habrá una base para cada planeta. Pero bueno, dejémonos de rodeos y vamos directamente a la luna. Cuando le estemos dando a la luna estaremos teniendo una especie de nave espacial bastante simple. Además de que te aconsejo que antes de caer presiones el espacio. Ya que haciendo esto no estaremos cayendo de una forma tan pesada. Traducción, si no apretamos el espacio antes de caer explotaremos. Quitándonos la posibilidad de poder regresar con nuestra nave espacial. Para poder obtenerla únicamente tendremos que romper esta pequeña nave espacial. Y sí, sé que estoy diciendo demasiado nave espacial, pero bueno, creo que se me entiende. Y una vez que lleguemos a la luna estaremos viendo que no tenemos gravedad. Es como si tuviéramos una poción de caída lenta junto con una de salto elevado. Y una de las cosas que más me gusta de este bot es que ahora la luna habrá tomado el lugar de la tierra. Dándolo así muchísimo más realismo al momento de que estemos viajando a otros mundos. Pero bueno, vayamos de paso por paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de llegar a la luna? Pues primero que nada te recomiendo que traigas posiones de visión nocturna. Además de que te recuerdo que únicamente tendrás aproximadamente 30 minutos de oxígeno. Una vez que se te acabe comenzarás a morir. Sí, este mod es bastante realista. Y como dato curioso, no puedes colocar ningún tipo de agua. Ya que si por ejemplo le damos clic derecho, esta se estará convirtiendo en hielo. Y ojo, normalmente no me enfocaría en este tipo de cosas. Sin embargo, esto será muy importante para más adelante. Bien, vamos a explicar esto de la forma más eficiente posible. Como estarás viendo, aquí tengo preparado un escenario. Y en cada planeta en el que visitemos, este estará cambiando. Y esto sería más que obvio, ¿no? Pero aquí viene la explicación. Cuando nosotros estemos llegando a este planeta, únicamente requeriremos del cohete espacial de Tier 1 junto con el traje espacial normal. Pero cuando salgamos de este planeta, lo estaremos haciendo con esta nave espacial de Tier 2 junto con el traje espacial normal. Básicamente sería el antes y el después. Lo que estaremos encontrando en este planeta será lo siguiente. En cuanto a minerales, tendremos el Moon Dash Ore, el Moon Chis Ore, el Moon Ice Shard Ore y también el Moon Iron Ore. Los cuales se verán de la siguiente manera. Eso sí, el último es simplemente Iron, así que no te mates la cabeza. Y eso es algo interesante, ya que en algunos planetas, algunos ores podrán ser encontrados más fácilmente. Como por ejemplo, el diamante y el carbón. En la luna podremos encontrar estructuras como esta. Como por ejemplo, la Torre Lunar. Un lugar donde podremos encontrar a los nuevos aldeanos de la luna. En este caso, estos tendrán el nombre de Lunarian. Los cuales serán bastante amigables y tendrán la misma función que un aldeano normal. Pero el que sí que estará cambiando bastante será el aldeano errante de la luna. Ya que este tendrá artefactos un poco más extraños. Como por ejemplo el cobre, pinturas espaciales, carbón o incluso también una plataforma para la nave espacial. Pero si pensabas que los Lunaria no tendrían sus propias aldeas, estás bastante equivocado. Ya que como estarás viendo atrás de mí, tengo una aldea Lunaria. ¿Qué? ¿Un poco decepcionante? Pues si bajamos a este lugar seguramente te vaya a sorprender. Ya que una vez que bajemos dentro de esta, estaremos viendo que habrá una aldea subterránea. Y no se trata de una aldea pequeña, sino que es algo bastante grande. Poniéndome en modo espectador, podremos ver que tenemos un montonazo de cosas. En la que habrá habitaciones, también habrá pequeños huertos y bastantes aldeanos con sus respectivos trabajos. Sin duda estos aldeanos son mucho más trabajadores que los aldeanos normales. Pero si hablamos de estructuras importantes, ahora tenemos la Tangent Lunar, la cual estará normalmente bajo tierra. Y como estarás viendo, será una de las estructuras más grandes que estará trayendo este mod. Y como te comenté, es muy importante que lleves puesta una armadura encantada, ya que en este lugar habrá enemigos bastante poderosos. Los cuales estarán custodiando los trofeos. En este caso, como te comenté, únicamente tendremos disponible el trofeo del globo lunar. Así que si no encuentras los diferentes trofeos, no te preocupes, ya que eso se estará añadiendo próximamente. Bien, ya que vimos todo lo que ofrece la luna, ahora vayamos directo con los minerales. Todo lo importante que debes obtener al momento que vayas a este planeta. Bueno, sé que la luna no es un planeta, pero creo que se entiende. Volviendo con el tema de los minerales, únicamente podremos obtener cuatro, de entre los cuales únicamente importarán dos. Los cuales serán el Dash Ingot y el Ice Heart. Con el Dash Ingot podremos crear mejoras increíbles, con las que podremos incluso mejorar nuestra nave espacial. Además de poder crear este bonito carrito, el cual estará inspirado en el rover de Marte. El cual si te estás preguntando, sí, también requiere de combustible. El cual será una forma mucho más rápida y eficiente de poder explorar en otros planetas. Y desde ahora te recomiendo que los métodos tradicionales de minería no te van a servir, ya que es mejor que vayas de cueva por cueva. Las cuales no son para nada pequeñas, y será mucho más rápido y eficiente encontrar minerales de esta forma. Y ya con esto podríamos ir a otro planeta, únicamente mejorando nuestra nave espacial. Y únicamente con obtener mineral de Dash Ingot, podremos crear la nave espacial de Tier 2. La cual ahora sí que sí, podría llevarnos incluso al planeta Marte. Pero antes de ir al siguiente planeta, hablemos de cómo crear tu propia base en otros planetas. Ya que como recordarás, no podemos sobrevivir aquí sin ayuda de un traje espacial. Pues con ayuda de algunos artefactos, podremos llegar a tener un generador de oxígeno. Como estarás viendo, ahora mismo me encuentro dentro de mi base espacial. Y si eres lo suficientemente observador, estaré rodeado de un montón de burbujas, las cuales estarán emulando el efecto de oxígeno. Para poder crear tu propia base en otro planeta, necesitaremos de un Oxygen Distributor, el cual será de la siguiente manera. Con ayuda de un Oxygen Loader y algunos otros ingredientes, podremos obtener así el Oxygen Distributor. Como su nombre lo dice, este estará distribuyendo el oxígeno. Y ojo, es muy importante que tengamos un ambiente totalmente cerrado. No tiene que haber ningún tipo de fuga, o si no, el oxígeno se estará escapando. Ya que como estarás viendo, si yo abro esta puerta, el oxígeno se estará escapando a esta parte de afuera. Y yendo un poco más lejos, si yo abro esta puerta, estaremos viendo que el oxígeno estará llegando demasiado lejos. Y uno podría decir que eso es mucho mejor, ¿no? Tendremos un lugar mucho más grande de oxígeno. Pero la verdad es que si nosotros tenemos una fuga, el oxígeno se estará acabando mucho más rápido. Por lo que yo te recomiendo en estos casos, cuando hagas tu propia base, tener dos puertas. Para que de esta forma tengas la mayor cantidad de oxígeno siempre. Bien, volviendo con los pasos, también necesitaremos de estas tres herramientas. Aunque sinceramente, el panel solar puede ser considerado más como una ayuda extra. Ya que como recordarás, el coal generator es una fuente de energía algo obsoleta. Y ojo, no creas que este dejará de ser útil, ya que estará tomando el lugar de los paneles solares cuando no haya sol. De hecho, como estarás viendo, aquí en la parte del techo, tengo colocados algunos paneles solares, junto con generadores de coal. Estos más que nada servirán como una reserva. Si bien los paneles solares tienen mucho más poder dependiendo del lugar en el que estemos. Y sí, este mod es bastante realista en ese aspecto. Ya que el poder de estos podrá incrementarse dependiendo en el planeta en el que estemos. Si nos encontramos más cercanos al sol, la energía será mucho más poderosa. Por lo que te recomiendo que tengas un sistema bien completo, junto con generadores de coal y también paneles solares. Y por cierto, también tendremos una mejora, ya que ahora podremos usar el dash cable. Pero en esencia los más importantes serán estos tres. El distribuidor de oxígeno, la pipa de dash y también la water pump. En el caso del oxígeno distribuidor, será básicamente lo mismo que el oxígeno adder. Aquí estaremos colocando el agua para que llegue el oxígeno. Y como recordarás, aquí en la luna no se puede colocar agua. A menos claro que en esta haya oxígeno. De esta forma sí que podremos colocar agua. Ahora ven cuando les dije que este mod puede ser un poco complicado. O sea, necesitamos agua. Pero ¿cómo podemos obtenerla si no podemos colocarla? Pues para eso requeriremos ir a la tierra en busca de más agua. ¿Pero entonces tendremos que venir cargados una vez más con un montonazo de cubos de agua? Y la respuesta es simplemente que no. Ya que tenemos una nueva herramienta, la cual podrá llevar oxígeno sin necesidad de llevar tanta agua. O bueno, más que una herramienta, es un ítem. El cual es la cubeta de oxígeno. Colocando baldes de agua dentro del oxígeno adder. Mismo proceso con el que hicimos con el traje espacial, estaremos recargando nuevamente la pipa de oxígeno. Y una vez obtenido la cantidad correcta de oxígeno, únicamente habrá que colocar un balde dentro de este. Para poder obtener así el balde de oxígeno. Te recomendaría que traigas a la luna al menos 3 de estos. Ya que necesitarás el mayor tiempo posible de oxígeno. Ya que una vez que tengamos dichos baldes, simplemente habrá que colocarlos en este. Y el oxígeno se estará llenando solo. Te vuelvo a recalcar que para esto tienes que tener el lugar totalmente sellado. Ya que de otra forma el oxígeno se estará yendo muy rápido. Bien, ya que tengamos nuestro distribuidor de oxígeno funcionando. Ahora sí que sí podremos colocar agua. Y con esto tener un distribuidor de oxígeno infinito. Para esto ahora sí que necesitaremos de estas dos herramientas. Las cuales son la pipa de dash y la water pump. Yéndonos un poco por debajo, ahora tendremos que colocar agua. Y justo por encima de esta poner la water pump. La cual estará succionando el agua para que llegue al distribuidor de oxígeno. Pero para esto necesitaremos de la pipa de dash. Junto con una nueva herramienta. La cual es la Grange. Esta nos servirá para poder cambiar el modo de succión y de expulsión. De la pipa de dash. Sí, es un poco más complicado de lo que parece. Pero créeme que es bastante sencillo. Como estarás viendo yo tengo mi distribuidor de oxígeno conectado de esta manera. Junto con cables de dash. Los cuales son mucho más potentes que un cable normal. Y nuevamente por la parte de arriba. Así es como tengo todo colocado. Mientras que por la parte de abajo tengo la water pump y la pipa de dash. Conectadas al distribuidor de oxígeno. Pero si prestas atención justo donde se encuentra la conexión de la water pump con la pipa. Y como estaremos viendo esto estará de color naranja. Por lo que ahora tendremos que colocarlo en un color rojo. Para que sea más sencillo de entender si la pipa está de color verde estará insertando líquido. Pero si está de color rojo estará extrayéndolo. Pero curiosamente en la parte de arriba no tendremos que colocarla en ningún tipo. Únicamente con que esté en su estado natural servirá completamente. Y listo. Con esto tendremos nuestro distribuidor funcionando de forma infinita. Eso sí, la water pump también necesitará de una fuente de energía. Es exactamente el mismo proceso que con las otras máquinas. Y con estos sencillos pasos puedes tener tu propia base espacial. En el planeta que tú quieras. Eso sí, el distribuidor de oxígeno tendrá un límite de bloques. Por lo que te recomiendo que hagas más de uno si tu base resulta ser demasiado grande. Y dicho todo esto, ahora vayamos con el siguiente punto. Volviendo al tema de los viajes en el espacio. Vayamos ahora a hablar un poco sobre la estación espacial. Cuando tengamos los materiales necesarios de dicha estación espacial. Nos estará trayendo a un lugar bastante parecido a este. Y como estarás viendo, justamente atrás de mí existen otras dos estaciones espaciales. Y te estarás preguntando por qué es que está pasando esto. Y es tan sencillo como esto. Si nosotros despegamos y decidimos ir a una estación espacial en un punto diferente. Por ejemplo, como estarás viendo, aquí tengo dos estaciones espaciales totalmente unidas. Cuando lo normal es que se vean tal cual como esta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eso fue debido a que construí una estación espacial en un punto bastante cercano al que hice al principio. Algo que no puede estar nada mal, ya que estaremos creando poco a poco un lugar bastante grande. Pero por si te lo estás preguntando, ¿qué función tiene esta estación espacial? Pues sinceramente ninguna, ya que solamente servirá como una especie de base. Y creo yo, para servidores con mucha gente, esto puede estar bastante genial. Ya que podrás tener tu propia estación espacial totalmente secreta. Y también como te había mencionado anteriormente, podrás crear bases espaciales en cualquier planeta que tú quieras. Pero independientemente de todo esto, no hay nada más de lo que podamos hablar. De hecho todo esto, ahora vayamos con el siguiente punto. Al momento en el que logremos obtener nuestra nave espacial de tier 2, ahora podremos viajar al planeta Marte. Y como estarás viendo, cada vez que estemos cayendo en un planeta totalmente nuevo, tienes que dejar presionado el espacio. Ya que de otra forma estaremos explotando. Y ahora que llegamos al planeta de Marte, vamos a hablar todo al respecto. Para poder viajar a otros planetas y todo lo que tenemos que hacer en este. Como estarás viendo una parte de atrás, estaremos con un cohete de tier 2 y con un traje de astronauta normal. Ya que esto sería básicamente lo indispensable para poder vivir en Marte. Y a partir de ahora, estaremos avanzando un poco más rápido, ya que no quedan demasiadas cosas. Cuando lleguemos a Marte, estaremos encontrando los siguientes minerales. Entre ellos podremos encontrar el Mars Ice Shard, el Mars Ostrom, el Mars Diamond y el Mars Iron. Pero por supuesto, como en cada planeta, existe un ore que tendremos que encontrar para poder mejorar nuestra nave. El cual en este caso será el Ostrum. El cual con esta herramienta podemos quemarla y obtener el Ostrom Ingot. Con el que después podremos obtener diferentes cosas, entre ellos bloques, el Cryo Freezer y por supuesto el Ostrom Plate. El cual desde ahora te adelanto que es una de las cosas más importantes que vayas a obtener. Ya que gracias a este podremos tener finalmente un combustible que sea mucho más poderoso que la gasolina terrestre. Y finalmente podremos darle un uso interesante a los Ice Shards. Con estos podremos crear finalmente el Cryo Fuel Bucket. Todo lo que debemos hacer para obtener ese nuevo combustible es simplemente colocar los Ice Shards en esta parte y esperar unos momentos. Y te estarás preguntando para qué sirve el Cryo Fuel Bucket. Pues bien, este servirá como nuevo combustible para nuestra nave espacial. En este caso, si nosotros colocamos este combustible en esta parte, únicamente con un solo cubo tendremos la potencia para ir a otro planeta. A diferencia del combustible normal, el cual necesitaremos 3 cubos. La verdad es que hacía falta una mejora como esta, ya que solamente imagínate buscar pozos de petróleo en la tierra a cada rato. Y por supuesto que no falten los generadores de energía, en este caso estaremos usando los paneles solares. La siguiente herramienta es el Energizer, el cual servirá para poder recargar una pieza de armadura, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. Y ya por último tenemos el sensor de oxígeno, el cual me parece un bloque un poco inútil, pero bueno, supongo que alguien puede sacarle provecho. Pero para simplificar, todo lo que estará haciendo este bloque es simplemente soltar una pequeña señal de color rojo para cuando estemos quedándonos sin oxígeno en nuestra base. Pero bueno, puedes craftártelo o simplemente estar al pendiente para que no se atacabe la energía del oxígeno. No lo sé, cosas mías. En este planeta no existe ningún otro tipo de vida inteligente, más que los Martian Raptors, una especie de monstruos los cuales pegan bastante fuerte. Por lo que te recomiendo que desde ahora consigas un nuevo armamento. Ya que combinando los nuevos materiales de la luna y de Marte, ahora podremos obtener la armadura de nederita del espacio. Las cuales no son tan complicadas de obtener, ya que por experiencia te digo que cada uno de estos materiales se encuentra relativamente fácil. Y serán bastante necesarios para el resto de tu aventura, ya que para los siguientes planetas necesitarás ser a prueba de fuego. Ya que una de las mejores cosas que estará trayendo esta armadura es que serás totalmente ignífugo. Por lo que estarás preparado para poder viajar a cualquier tipo de planeta caliente. Ya que para poder viajar a ellos necesitarás forzosamente esta armadura. Y por supuesto también del nuevo cohete espacial, el cual será el cohete de Tier 3. El cual obviamente se estará haciendo con el nuevo mineral de Ostrom. Por lo que ahora cargados con una nueva armadura, un nuevo cohete y un nuevo combustible, ahora vayamos al siguiente planeta. Y de Marte ahora viajamos hacia el cálido Mercurio. El cual como en la vida real es uno de los planetas más calientes del sistema solar. El cual estará recordando sobre todo a la dimensión del nether, ya que únicamente podremos encontrar piedra y lava. Y en este triste caso no podremos encontrar absolutamente nada, ni siquiera un mineral nuevo. Si acaso la única ventaja de venir a este planeta sería poder encontrar hierro con mucha más abundancia. Ya que este será el único mineral que podremos encontrar en este planeta. Por lo que no nos queda de otra más que irnos al siguiente planeta. Donde seguramente sí que podremos encontrar minerales importantes. En Mercurio llegamos directamente a Venus. Donde estaremos encontrando ahora sí muchas cosas más interesantes. Donde ahora sí estaremos encontrando desde nuevos minerales, enemigos y también estructuras. Una vez llegados a Venus con nuestra nueva armadura y cohete de nivel 3. Ahora pongámonos manos a la obra. Cuando lleguemos a este planeta podremos encontrar estos 4 minerales. De entre ellos podremos encontrar variaciones de oro, carbón y diamante. Pero el importante sería este. El cual tendrá el nombre de Venus Coralite Ore. Este será el nuevo material que nos permitirá mejorar nuestra armadura y nave espacial. Y para nuestra desgracia este sí que será bastante complicado de obtenerlo. Si bien no es un nivel alto de dificultad como la netherita. Sí que se podría semejar un poco más al del diamante. Y una vez encontrado los minerales necesarios con este podremos crear los siguientes materiales. El cual con este ahora sí podrás hacer cosas un poco más valiosas. Entre ellas una de las más importantes es la nueva evolución de armadura. Con la que ahora podremos llegar a volar. Además de que olvidé mencionar que con cada nuevo traje espacial podremos tener más capacidad de oxígeno. Y si recuerdas cuando te dije que el traje principal de astronauta únicamente nos daría 30 minutos. Pues con este el tiempo se estará duplicando. Quitándonos la preocupación de que se nos acabe el oxígeno de una forma tan rápida. Y si lo recuerdas anteriormente te hablé del energizador. Este únicamente servirá para dotarle energía a dicho traje. El cual como te comenté tendrá las habilidades de volar. Pero no cualquier tipo de vuelo ya que tendrá dos tipos de vuelo diferentes. En el primero únicamente dejando el espacio como si saltáramos. Estaremos pudiendo volar hacia arriba. Pero en el caso de que queramos movernos un poco más rápido. Únicamente dejando el control más espacio. Podremos volar de forma recta. Hacia donde nosotros queramos. De una forma bastante rápida. Si bien las animaciones de vuelo no son tan buenas. Esperemos que en algún futuro puedan remediar esto. Como recordarás te había comentado que también había nuevas estructuras. Entre ellas tenemos la torre de Venus. Una enorme torre la cual estará habitada por los Pygros. Una especie de monstruos parecidos a los Piglin. Y básicamente es lo mismo con Piglin. Únicamente que estará cambiando ligeramente su apariencia. En este caso estos simpáticos mobs. Estarán únicamente teniendo un ojo. Y creo que es todo. Esa sería la única diferencia que tienen con los Piglins. Y la otra estructura que tenemos es la fortaleza de Venus. La cual será totalmente visible. Y en la que podremos encontrar algunos materiales bastante interesantes. Ya que en cada una de estas. Podremos llegar a encontrar cuatro bloques de escombros ancestrales. Y por supuesto cada una de estas. Tendrá cofres con recompensas como diamantes. Hierro, armas y también libros. Si bien puede parecer bastante poco. Te recuerdo que el mod aún sigue en proceso. Por lo que solamente es cuestión de tiempo. Para que los demás planetas estén llenos de contenido. Y finalmente. Luego de haber obtenido todos estos nuevos materiales. Finalmente tenemos nuestro cohete de nivel 4. Con el que ahora sí podremos viajar a cualquier planeta de los anteriores. O incluso también a nuevas galaxias. Así que ¿Qué les parece si vamos fuera de este sistema solar en busca de alguna? Vamos a ver qué es lo que nos estará esperando en esta nueva galaxia. Y finalmente llegamos hasta el final del viaje. Este planeta se llama Glacio. El cual estará fuera de nuestro sistema solar. Este será un planeta totalmente congelado. En el que no habrá ningún tipo de enemigo. En este planeta no necesitamos oxígeno. Ya que la atmósfera será totalmente igual a la de la tierra. Y con esto al ser un planeta bastante parecido a la tierra. Estaremos encontrando casi los mismos minerales. Pero desgraciadamente aquí es donde termina la historia. Ya que debido al libro que nos estará dejando Ad Astral. Aquí tenemos el índice de Próxima Centauri. En la que nos estará dando las gracias por haber jugado este increíble mod. En el que próximamente se vendrán más cosas. Incluyendo también contenido para los planetas anteriores. Pero también nuevos planetas a futuro. En este planeta únicamente podremos encontrar estos bonitos animales. Los cuales se llamarán Glacian Rom. Los cuales recordarán bastante a una cabra. Y en cuanto a los minerales. Únicamente podremos encontrar variaciones de lo que hemos encontrado antes. Como por ejemplo el lápiz lazuli. El glacio ace. El glacio coal. El glacio copper. Y también el iron. Por lo que desgraciadamente. En este planeta no hay absolutamente nada que podamos encontrar. Únicamente podremos estar a la espera de que añadan cosas nuevas. ¿Qué te pareció este mod? ¿Te lo descargarías? ¿O consideras que hay algún otro? Te estaré leyendo en los comentarios. Le quisiera mandar un pequeño saludo a McElberry. La cual se convirtió en miembro del canal de grado Gran Puerco. La cual estará gozando con privilegios. Como poder ver los videos mucho antes de que salgan. Y poder unirse a mi servidor privado de mods. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Que sean divertidos. Que eso es lo más importante para mí. Si les gustó el video les pediría que dejaran un like. Comentaran que les pareció este video. Que otro tipo de mods les gustaría que traiga próximamente. Y también suscribirse. Que eso es muy importante. Recuerden que los aliens no van a China por miedo a que se los coman. Y nos vemos en el próximo video. Chao.